El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera, hoy termina la condena Me divierte, me invitares el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need a honesty, baby Lala, you love me, Lala, you love me Cover me in a dream, I'll be yours I'm gonna see, who needs the honesty Baby, Lala, you love me, Lala, you love me Baby, it's the end, it becomes real He knows for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada Escapemos de que quieres, vengo en moto Soy una mami, y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, o no hacer y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need a honesty, baby Lala, you love me, Lala, you love me Cover me in a dream, I'll be yours I'm gonna see, who needs the honesty, baby Lala, you love me, Lala, you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabré tú y nadie más I don't need honesty, baby Lala, you love me, Lala, you love me Cover me in a dream, I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby Lala, you love me, Lala, you love me The end, it becomes real He knows for me I don't need honesty, baby Lala, you love me, Lala, you love me Cover me in a dream, I'll be yours Or fantasy, who needs the honesty, baby Lala, you love me Lala, you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me Oh, 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 for me